La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo Empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, la mano arriba, en el ex, el orfagado, danza Kuduro, luchando, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y salte Kuduro, no te quites ahora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza, y salte Kuduro. Kuduro, balanza, te ama la locura Borena, francha a mi lado, quem va a diga perado Quiero perder ese futuro Borena, francha a mi lado, quem va a diga perado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llamó el año, lo irá, ven, vas a danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, dame media vuelta, danza, futuro Hoy, 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 hoy Echa pa' allá, toda la mano echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo es cha' pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo es cha' pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo es cha' pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo es cha' pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Ok, empezó la rumba W Lulitos Una fiesta latina PR DJ Vida 3, 2, 1 Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Viva la vida Siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, por demás Siente el mínimo Un paso alante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, por demás Siente el mínimo Venguera, bandolera Hoy rompemos la carretera Ella camina y tiembla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora Meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Tu ropita me pega Se libera Y ella es quebrega Ella se entrega Una guerrera Así es como es Es, vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena, libre, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Y sigue la fiesta Y las manos en la cintura Que así es que va a estar Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria Para mí Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu vientre Sin llorar La ayuda Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu vientre Sin llorar Sin llorar DJ Viva Seguimos saltando Tú y yo Sintiéndolo Pensándolo Seguimos saltando Tú y yo Si que nadie nos vea Que tú vayas conozco Si que nadie nos vea Que tú vayas conozco I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind